La mañana de este lunes 13 de septiembre, el Gobierno Nacional suscribió en el Palacio de Carondelet un memorándum de entendimiento con el Sistema de las Naciones Unidas. El documento fue suscrito por el Secretario General de Administración Pública y Gabinete, Iván Correa, y la Coordinadora Residente Interina del Sistema de las Naciones Unidas, Matilde Mott. Hoy suscribimos un acuerdo que nos permitirá fortalecer nuestro trabajo en el combate a la corrupción. Tenemos ya acciones en curso. Por ejemplo, estamos trabajando para disminuir el riesgo de actos de corrupción en el sistema de compras públicas, la revisión de la normativa en este campo y la simplificación de procesos para disminuir la discrecionalidad en la gestión pública. Asimismo, como se nos ha solicitado, apoyaremos la capacitación de los funcionarios públicos en tan importante materia. El acuerdo se orientará al fortalecimiento de las capacidades nacionales a través de asistencias técnicas e intercambio de buenas prácticas. Según un estudio regional del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019, la corrupción en años más recientes... Le habría costado al Ecuador 70 mil millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Además, el presidente anunció que próximamente presentará la política pública anticorrupción, que guiará el trabajo de la Comisión Internacional Anticorrupción y su relación complementaria con las autoridades de control. Esta comisión salvaguardará todas las jerarquías y competencias institucionales previstas en el ordenamiento jurídico del país, buscando evitar la erosión del Estado de Derecho. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en el Ecuador insistió en la importancia de aunar esfuerzos. Luchar contra la corrupción solo será posible a través de un enfoque de alianzas entre todas las funciones del Estado, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación junto a los habitantes del país. Tenemos que lograr un objetivo de transparencia global, no solamente transparencia local.